Hola para todos y todas en Finlandia, mi nombre es Karina García Uribe, soy facilitadora de patrocinio acá en los programas de Barranquilla. En este caso, muchos saludos para todos los patrocinadores y patrocinadoras del programa Nace la Esperanza en el municipio de Soledad, en Barranquilla. Es para mí muy grato poderlos saludar desde acá y poderlos invitar a que continúen con esta noble labor que están haciendo para tantos niños, niñas, familias y lo más importante de todo, para la comunidad de Soledad. Es muy importante para nosotros poder contar con su apoyo y con su generosidad. Su noble corazón apoya a las vidas de todos estos niños y de toda esta comunidad a través del patrocinio. También los quiero invitar a que continúen escribiendo. A través de sus mensajes garantizan la transformación de la vida de cada niño y de cada niña y pueden aportar mucho más crecimiento personal y sobre todo abrir mucho más su corazón hacia cada niño y niña en la comunidad. Les agradezco nuevamente todo su valioso aporte y toda la transformación que a través de sus valiosos mensajes, sus fotos, de todos los detalles que ustedes le mandan a cada niño y a la comunidad, hacen a través de Visión Mundial Colombia. Muchas gracias y que se encuentren muy bien. Dios les bendiga. Gracias.